Hola, soy Luis Reyes Ponce de León, maestro artesano cartonero. Pues de forma general es el uso del papel como materia, papel intrudo, el papel como materia principal para desarrollar cualquier tipo de figura, de pieza de distintas temporadas. Las piezas que siempre son más populares, sobre todo son las catrinas, las calaveras, las piezas, aparte de que dan la temporalidad, es decir, se sitúan en el tiempo, bueno, en el transcurso del año, se sitúan en Día de Muertos, pues es todo lo que significa la celebración. También hay piezas importantes, por ejemplo, la piñatería, las piñatas son muy populares, independientemente de que sean tradicionales, pues también, digamos, de la vida cotidiana popular, pues también se ha hecho como que una pequeña personificación de cualquier suceso de la vida. Entonces, además, pues hay alebrijes, hay muchísimas otras, hay juguete popular, pero yo creo que esas son las más importantes. Y simplemente me baso de la imaginación, de la creatividad, como tal no tengo un proceso, digamos, de hacer boceto, yo me voy, digamos, más a la plástica, es decir, a ir generándolo ya desde los primeros pasos. La catrina representa muchísimo para los mexicanos, porque desde tiempos ancestrales, se rendía el culto a la muerte. Obviamente, adaptado a los tiempos, desde que José Guadalupe Posadas le da vida a través de sus grabados, que en ese momento eran una crítica social hacia el gobierno, no había la libertad de expresión que existe ahora. Digamos, la catrina nos representa, porque es la figura más popular por la pintura de Diego Rivera, representa el culto a la muerte de una forma alegre, o sea, no de una forma tenebrosa o que dé miedo. Tiene que representar, en cierta forma sí respeta la intención que tenía Posadas, que refleja la opulencia en la vestimenta, es decir, sí tienen que ser ornamentadas, elegantes, finas, pero con una expresión alegre. Digamos que se ha diversificado a las calaveras, que las calaveras te permiten una expresión cotidiana, de una tradición, te permiten expresar pasajes de la vida diaria. Si en esencia tratamos de, como cartoneros, pues respetar esa esencia, que abre sobre la celebración o como el retorno de los muertos, digamos, es volverles a darles vida, de cierta forma.